Mía, 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 es un hombre espectáculo, el de la Galera de la Sategui, por el fio del Sop, el Pachita de Rene Sategui, el de la Galera, el tomadito de la parte baja del manillar, quien lo corrió señales dorsal, 51, el Sergio García Hernández, el de... Trabaja la gente del óleo, uno de Roque Pérez, va a estar en la casa, 15, 20, 45. Ahí está, el de Mar del Plata, ese Pachita de Rincado, ahí está Roque Pérez, dos vueltas finales, a comprar el gol, de Roque Pérez, 53. Ahí está, Roque Pérez, dos vueltas finales, Vamos con los de la general, el décimo puesto, Sergio García Hernández, ¿Qué te dijo? ¿Sabes lo que es Vígo? ¡Bravo! ¡Un buen aplauso!